Hola amigos, bienvenidos a DerticTV y ya viste el título de este vídeo, recuerda hacer esto para que se actualice tu celular amigo de 14 y este es un vídeo bastante rápido porque aún estoy viendo bastantes comentarios de personas que dicen que no han recibido la actualización en este caso pues te voy a mostrar, tú tienes tu dispositivo, te vas a ajustes y vas a cambiar la región esto lo he hecho ya como cuatro veces en el canal, pero siento que muchas personas llegan nuevos y no lo han visto entonces ya en los ajustes vas a buscar el área que diga ajustes adicionales y aquí vas a cambiar de región a la de Egipto que es la que a mí me ha funcionado, te muestro que no pasa absolutamente nada malo con el dispositivo, no se traba, no le pasa nada esto que va a hacer, va a ser que cambie de servidor tu celular de actualización y si hay actualización pendiente te la debería de lanzar en este instante, recuerda que en el transcurso de este mes deberías de recibir si tienes un dispositivo de Xiaomi la actualización de parches de junio o de julio y también si tienes algunos de los equipos que están pendientes de actualizar Redmi Note 11 Pro 5G si no me equivoco y posiblemente Poco X3 Pro también en el transcurso de este mes te va a llegar, aquí en el canal les estaré avisando cada que llegue una nueva actualización obviamente aquí les voy a avisar, ya que hayas actualizado o cambiado esa región te va a aventar la actualización, tú la descargas y listo, en este caso no hay ninguna pendiente para mi Redmi Note 9S entonces pues no me aparece por el momento, ya después de eso ya que hayas actualizado simplemente regresas a tu región original y sin problema puedes tener otra vez tu dispositivo con la región de tu país en este caso vamos a buscar la región de México, vamos a ver si nos aparece porque si no me equivoco México se busca pero ocupa uno tener el acento, vamos a ver, ponemos así, listo, no, tampoco nos quiere salir ok, busquemos México, 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 por aquí tendría que estar, listo, aquí está, mira y ya que regresas a tu región sin problema, otra cosa que te tengo que mencionar es que revisa por favor que tu celular no sea de operadora, eso es una cosa que se les olvida a muchos si tu celular es operadora pues va a tener aquí en el sistema principal aplicaciones de tu operadora si tu celular es operadora no te va a descargar la actualización porque esas actualizaciones tienen que pasar y ser aprobadas por las operadoras antes, otra cosa que evita que tu celular se actualice es que no tengas suficiente espacio de almacenamiento, lo he estado viendo en algunos foros que varios usuarios dicen saben que no me salía la actualización cuando no tenía suficiente memoria libre ahora que tengo más memoria libre me apareció la actualización, entonces es muy posible que el celular detecte que no tiene el espacio suficiente para almacenar los archivos temporales que ocupa y simplemente no actualiza, así que dale una revisada de tu almacenamiento, borra lo que no necesitas haz un respaldo de lo que si necesitas y prueba si así ya te llega la actualización son cosas que a lo mejor ya sabías, a lo mejor no las sabías si tu sabes de algún otro consejo, tip o truco para que te lleguen las actualizaciones más rápido o que pudiera evitar que no te lleguen, déjalo abajo en los comentarios dale like si te gustó, si te dio este servicio compártelo con algún amigo y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos abajo hoy vamos a tener prueba de Fortnite en el Cubot King Kong 9, hoy mismo se las tengo así que atentos a ese video, es un dispositivo bastante potente y ya viene contenido del Cubot X70 esto hoy te veo más tarde con más videos aquí en DERTEK TV